Mi amor, mi amor, ¿me podés pasar la cartera, por favor? Yo la cartera, mirá, 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 es la que me regaló Meli. Yo sé que es la que te regaló Meli, ahora voy a ir a casa, voy a hablar con Meli y yo te llevo la cartera, ¿eh? Tranquilita. Andá, andá, andá con los Meli. Meli, ¿cuándo viene a visitar? Ni bien, sepamos todo, Meli te va a ir a visitar, anda tranquila y después habla, por favor. Anda tranquila, ¿eh? Qué susto, Facundo, qué suerte. Ya está. Por favor. Chicas, les digo... Qué miedo, qué miedo. Mil disculpas por no haberles creído antes, hacerles pasar este momento. Yo voy a decir algo realmente muy de telenovela, pero yo necesito un trago. No sé ustedes, pero necesito... Yo también, yo también, yo también, vos sabés. Aunque nadie me lo indique. Que ahí la loca, perdón, Sabrina, tu ex-mujer, dejó la botellita. Qué barbaridad. Vos no sabés. Qué depresión. Y yo me fui a bañar desde el... Claro, y sin comerla ni verla, me apareció en el baño. Y yo que abro la puerta sin mirar, eso es una costumbre que mi mamá siempre decía, igual que tu padre, porque estaban separadas hace un montón. Y yo creí que la había matado en un momento, porque sin querer, imagínate, cuando me atacó, le di con lo que encontré. Sí, está mal. Y pensé, estaba muerta. Vos viste que apareció, que era como de película de terror. No sabés, de película, resucitando del más allá. Sí, yo en un momento también la pasé mal. Sí. Creo que la pasé mal también. Claro. No, y lo habrás pasado mal con esta mujer, ha visto que teníamos razón cuando... No es para echar leña al fuego ni nada, y en este momento no te lo estoy echando encara para nada. Son cosas que te pueden pasar. Fue lo primero que te dije, te pedí disculpas. Por eso, no, no, no. Por favor, no, no, no. Haberte creído y por eso te pasó. No te dejó todo lleno de eso. Ahora, yo te digo una cosa, la fuerza que tienen algunas personas, ¿no? Para hacer una cosa así, porque... ¿Vos fijas? Fuerza. Fuerza porque venir e intentar reducir a dos mujeres o a una y medio, llamarle como quieras, es realmente un acto de coraje que yo no tendría... Porque tenés que ir a ver a Meli. No puedo ni salir al supermercado, te digo. Y esta chica viene... Ok, Greta. Calmate un poco, que estamos todos muy nerviosos. Por favor, tenemos que descansar. Por favor, por favor. Yo también la pasé muy mal y... Perdóname, no te quise gritar, ¿sabes? No, no, ya pasa bien. Yo me voy a ir a casa, que tengo que ir a verla a Meli. Qué movido, qué movido, qué movido todo. Chao, Fabio. Perdóname por gritarte, ¿sabes? No, no, está bien. Y por haberte creído y hacerte pasar este momento espantoso, que nunca más en tu vida te vas a olvidar y no vas a poder dormir durante meses. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Por ahí solo son semanas, pero perdóname, Gretais. De verdad. Sí, sí. Bueno. Me voy. Me voy, que tengo que ir a... Vení que te acompaño. Chao. Yo tengo que ir a... No, no, vos te quedas. Chao, Gretais. Chao. Estoy un poquito... ¿Qué va a ser? ¿Qué va? Perdóname, ¿sabes? No, está bien, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Es que es increíble de todo. Está bien, ¿no? Sí. No te lastimo, no te hizo nada, ¿no? No. Bueno, me voy que ir a buscar a Meli. ¿Eh? ¿Sí? Chao. Chao. Chao, Gretais. Chao. 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 Me cierra todo. Yo no hice nada. Fue... Pero bueno. Ahora te digo una cosa. Todo empezó a perdonarme, ¿sabes? Fue un poco mi culpa. Porque yo estaba con la carta en la mano, ¿viste? Estaba como muy tomada por eso. Y giré para apoyarla y darle un blog para que te deje una nota, ¿viste? Un instante que te distraes. No podés. No podés. Te hay que estar alerta a todo. Es terrible. Ahora, yo te digo una cosa. Es impresionante la fuerza, la decisión que tiene. Tenía fuerza. Y sí. Y no. Dicen que los locos tienen mucha fuerza. Sí, 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 sí. Dicen que sí. Porque es la fuerza de acá, ¿entendés? De la decisión. Esto es una cuestión de actitud, finalmente. Vos te decidís hacer algo y lo lográs. No le salió bien. Pero casi, casi, casi. Casi, 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 ¿eh? Casi no la contamos. Ah, y yo con la carta de Gina. Y yo estaba llorando en el baño. Sí, hagamos la carta como si nadie hubiera... Pero pasé así, del llanto al susto. Sí, 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 sí. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso no te es, ¿viste? Así que uno se lo puede olvidar. Esta mujer... Tenés que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Tenés que ir. Más cosas. Yo no puedo hacer ya... No puedo hacer nada, ¿ves? Yo iría realmente... Mirá, haría un esfuerzo, iría. Pero ¿sabés qué es lo que me gustaría a mí? ¿Qué? Porque todo lo tengo que hacer yo, pero... No, no, no. Esperá, espera. Mira, a mí lo que más me gustaría es... Si Daniela está dentro de mi cuerpo, de Lalo... Que vaya a saludar a mis papás. Que a mí también me deben extrañar bastante, ¿viste? ¿A dónde se van a llevar a mi mamá? Mirá, la van a llevar a una clínica, creo que... A un lugar para que se mejore. ¿Eh? Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué le pasó a mi mamá? Eh, no, no es fácil de explicar, por lo menos para mí. Pero, así, de repente, como que se... Sí, pero ¿cómo se enfermó de repente? Eso, mi amor, estoy tratando de explicarte. De repente, como que se desequilibró. Se empezó a poner mal. Y bueno, y hay que llevarla a este lugar donde la cuidan, donde la tratan, donde hay profesionales que hacen todo para que mamá mejore. Es eso, pero va a estar bien. Pero yo la voy a extrañar un montón. Yo también te voy a extrañar un montón. Y me dijo que te dijera que te ama y que siempre, siempre, pero siempre piensa en vos. Tiene un problema y lo tiene que superar. ¿Eh? Ay, mi amor. Ñam, ñam, mira lo que conseguí. Biscocho vainillado. Uy, qué rico. Uy, qué rico. ¿Dormiste bien? Digamos que dormí pocas horas, pero profundo, profundo. Me siento bien, me siento bien. ¿Vos? No, contame, averigué. No, 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 no. Me desperté lo temprano que estuve. Sí. Bastante información tiene este diario. Ahora tenés que tener ganas de escribir un diario íntimo hasta chiquera un poco. A esa edad, ¿no? Porque escribe cosas, le escribía poemas, dice, sin quererte lastimo, sin quererte abandono, no sé, ojo, no entiendo qué te dice. Cuidarte, le escribía poesías, canciones, ¿viste? Canciones, cantantes melódicos, pavadas. Pero no importa, lo que sí es bueno es que tengo información, porque dice que unas semanas antes, ¿no? Antes de mi transformación y supuestamente, bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Él, ella, lo notaba raro a él. ¿Raro? Sí, raro, porque acá dice, hoy Pablo se tiró las cartas. O sea, ella ya sospechaba cosas. No, y aparte, ¿con quién te tirabas las cartas? Con una bruja. Bueno, no sabemos si es la hija. No, no, claro, eso no lo sabemos. Sí, son datitos. Pero escribía, 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 hasta que dejó de escribir. O sea... Y sí, si no se lo llevó. No. El diario estaba en la casa. No lo llevó. Entonces, ¿la transformaron? Sí, se desapareció, como quiera llamarlo. O sea, no tengo el día, pero yo cuento. ¿Y qué me da? Casi, casi el mismo día que yo. Vamos a suponer, ¿no es cierto que es así? Lo único que más o menos va coincidiendo es que Pablo fue a ver a una bruja, pero eso no nos confirma que Daniela tenga tu cuerpo. El cuerpo de Lalo. O sea, lo que no sabemos tampoco si es la misma bruja. Más o menos también coincide con lo del eclipse, ¿no? No nos olvidemos del eclipse, pero a lo mejor durante el eclipse la bruja esta aprovechó para hacer muchos trabajos y tiene muchos cuerpos cambiados. ¿Cuántos trabajos? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente se puede transformar? ¿Cuánta gente? No. ¿Qué? Pero nosotros pensamos que estabas vos solo y ahora aparece esta. Bueno. ¿Qué es la puerta? Bueno, pero esa es una puerta que se abrió. Entonces, vamos por ahí. Ahora, ¿qué tenemos que averiguar? ¿Dónde está Lalo? No, Lalo, no. Lalo está acá, yo. ¿Dónde está Pablo? Pablo. ¿Dónde está Pablo? Y como domina, ¿viste? Desapareció otro. Bueno, él tampoco tiene que quejarse, ¿no? Mirá, Nicolás, él no lo hace por el dinero, sino que lo hace por amor, ¿sí? Y por la cara bonita. Mirá, Patricio está con Soledad desde hace mucho tiempo en las buenas y en las malas, ¿eh? Bueno, nunca se puede hacer lo suficientemente mal pensado en los tiempos que corren. ¿No? 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 ¿Qué? ¿Dije algo fuera de lugar? No, no, no. Nunca digo nada. No, no, no. No, no, no. Bueno, además, Patricio me cae bien. Buen chico, buen chico. Buen chico. Es importante porque ahora va a ser el marido de alguien de la alta sociedad, ¿o no? Sí, es verdad. Tiene que tener a alguien muy elegante al lado, Soledad. Patricio lo sube. Sí, te sentiste. ¿Qué te dije? ¡Ajá! 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 Tengo una sorpresa. Sí. Tomá. ¡Ay, no! ¡Ajá! Me compré un bonito cappuccino, así chiquito, que come. ¡Ajá! 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 ¿Tenés hora? Sí. ¡Ajá! 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 Yo te la pago. ¿Están drogados? ¿Están de vuelta drogados? No, no, no. No, no. ¡Ajá! Sistética, eh. Sí. Todo bien, todo bien. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Qué te haces? Sí. ¿Todo bien que trabajo, jefe? ¿Lola? Ah, no, no sigo todavía. ¿Y? ¿Cuánto va a venir? Ah, no sé, unos minutos, digo yo. Nada, para que convocar una reunión, ¿sí? Ah, ¿reunión, reunión? Bueno, bueno, bueno. ¡Ajá! ¡Ajá! Así, sí, así. Así, con el batoncito de la abuela. No digas eso de ese vestido, ¿eh? No se lo va a creer, Grace. No se lo tiene que creer. No se tiene que creer nada. Porque vos no le estás mintiendo y no estás engañando nada. Vos sos Daniela, ¿entendés? Sos Daniela. No tenés que disimular ni tratar de nada. Ya vimos las fotos. ¿Cómo? No es que se lo crea o no se lo crea. Vos sos eso. Sos eso. ¿Me entendés? Extraña que siendo mujer no te des cuenta y no lo sepas tanto que enseñás y que te la pasás hablando de todo lo que sabes. Una madre sí sabe cuando sí, cuando no. Tienen otro sentido que nosotros no poseemos, pero ella sí. Mirá mi mamá. Yo, siendo su hijo, no sabía qué decirle. Se daba cuenta que no, que sí, que no. Todo el tiempo me decía. Y esta señora, ¿vos te pensás que no se va a dar cuenta? Puede ser. Puede ser. Pero vos estuviste con el amante de Daniela y no sospechó nada. No te dijo nada. No, nada que ver, porque sí me dijo. Me dijo qué cambiada que estás. Qué cambiada que estás, Daniela. Qué cambiada que estás en la manera de ser porque parecías, cómo caminabas y todo, porque vos sos Lalo internamente. Pero, bueno. ¿Qué te estoy diciendo? Vos, además, lo que tenés que tener en claro es que vos estás ayudando a una señora que perdió a su hija, que la extraña mucho y que se está por morir. Bueno. Bueno, ¿sabés qué? Vos me tenés que hacer otro favor a mí, porque yo hoy tenía que ir para la editorial, pero no voy a poder ir, lógicamente. Entonces, me vas a hacer el favor de cubrirme y vos vas a ser la Lola. Vas a ir y vas a escuchar este comunicado tan especial que nos quería dar a Irre, porque yo no voy a poder ir. Bueno. Bueno. Presente. Entonces, ¿qué más? Papito. Ojo. Muy linda. Los aritos te quedan muy lindos. Lo que quiero es que me falta la cartera. La encargada de los almuerzos de televisión. ¿Qué? 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 ¿No? Pensé que te había pasado algo así. No, no. Después le contamos. Ah, bueno. Ah, sorpresita. Vamos a un moro. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Y dónde está Lola? Ah, no me pude comunicar todavía. Inténtalo de vuelta. Bueno, pero si está al tanto, debe estar llegando. Es una necesidad. No sabía, no podía estar alucinante. No puedo alucinante. No puedo alucinante. ¿Estás ansioso? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansioso? No puedo, no puedo, porque además esto es muy quieto. Claro, porque reclinó. Muy bien, amigo. Muy contento. Estoy muy contento, vine. ¡Eh! ¡Otra! 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 Bueno, 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 realmente esto estoy esperando a Lola porque esto quizás, esta determinación, esta noticia que les voy a dar, va a cambiar el destino de muchos dentro de la editorial. ¡Tanto! ¡Va a cambiar! ¡Qué bueno! ¿Ya estamos? De forma. Está el contestador, señora.